Saludos, saludos, saludos a mi gente de Nación MVP, saludo, gracias por ser parte de esa gran familia. Señores, este ex compañero de Shohei Otani manifiesta, ¿por qué este está soltero? Da a conocer la probable razón de que el jugador japonés no tenga pareja. A lo que me parece, señores, bueno, hay que repartir las responsabilidades, no se trata de responsabilidades. Yo creo que realmente uno tiene que tratar de ser lo mejor posible, pero también hay que llevar una vida equilibrada, señores. Tampoco se puede exagerar. Sabemos que la disciplina de la gente de Japón y de muchos otros países son muy rigurosas. Y aparentemente Shohei Otani, que por alguna razón es tan bueno en grandes ligas, y es porque realmente se toma la cosa muy en serio y prefere dedicar más tiempo a él que quizá a él y a una familia. Porque, señores, así es, antes de continuar, quiero darles las gracias por ser parte de esa gran familia de Nación MVP. Pues, señores, resulta que el ex compañero de Shohei Otani, que jugó con él, con los Angels de Anaheim, pero que en esta ocasión está con los gigantes de San Francisco, y que de hecho sea de paso, se rumora que Shohei Otani está siendo conquistado por este para que posiblemente vaya a jugar a la bahía con los gigantes de San Francisco. Se quedaría en California en el caso hipotético de que firme con los Giants, pero eso también veremos. Señores, el punto es que Alex Koch, lanzador de los gigantes de San Francisco, en una entrevista se le preguntó sobre esta situación de Shohei Otani. Recuerden que ellos fueron compañeros cuando Alex Koch estuvo con los Angels de Anaheim, fue compañero de equipo de Shohei Otani. Y dice Alex Koch, en esa entrevista al San Francisco, que Otani se dedica su vida a sí mismo, se dedica su vida a él, y parece que nació para ser mejor de todos los tiempos en las grandes vías, y que esto implica sacrificios, y que quizás por esa razón es que él no tiene pareja, y que como no tiene familia, como no tiene pareja, claro, tiene sus padres, pero que no tiene novia. Dice que cree que es la razón por la que él quiere dedicarle todo el tiempo al béisbol, y que no quisiera a él, quizás Otani no quiere tener distracción, dice Alex Koch. Y yo particularmente insisto, basado en esto que dice Alex Koch, que Otani debería darse también un estilo de vida, también, aunque a él se le ha visto, se le ha vinculado con una hawaiana, que precisamente ella es softbolista, juega a nivel profesional softbol, y se la ha vinculado con ella, y quizás también puede ser que Otani haya preferido mantener esto de manera discreta, y que realmente quizás él tiene su pareja, pero no prefiere darlo a conocer de manera pública, porque ese ente también son muy discretos. Pero según lo que dice Alex Koch, este no tiene pareja, aparentemente. Sogeotani, candidato número uno para ser jugador más valioso de la liga americana, batea, señores, 305 de promedio, 40 cuadrangulares, se ha paralizado, y se ha de paso, 40 cuadrangulares, 83 remolcadas, 16 dobles, está líder del triple en la Grandes Ligas, 131 Hicks, 89 anotadas, un porcentaje en embasarse de 409, y como pitcher, tiene 10 ganados, 5 perdidos, es el único jugador en la historia de Grandes Ligas en hacer esto, 40 cuadrangulares, 10 juegos ganados, 5 perdidos, efectividad tiene 3.17, 165 ponche, pero también, señores, es el jugador a quien menos le batean en las Grandes Ligas. Así es que Otani con otra super temporada de números para MVP. Señores, antes de continuar con este contenido, quiero, por favor, una vez más pedirle que se suscriban a canales en sus comentarios, denle like, recuerdo, y cuando usted le da like al contenido, YouTube recomienda el mismo a otra persona, así que es una forma de usted apoyarlo. Así que please, mi gente, please, 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 denle like al contenido, mi gente. Así es que Yohei Otani, según, repito, según Alex Kopp, esta es la razón por la que no tiene pareja, porque él prefiere dedicarle 100% el tiempo al Facebook. que él equilibra, Otani, equilibra ese asunto, Otani, mi pana, equilibra ese asunto. Bueno, pero nada, mi gente, señores, gracias, gracias por estar ahí con nosotros, por ser parte de esta gran familia de Nación de Unión Europea, que Dios les bendiga a ustedes y a los suyos. Gracias, 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 gracias.